Barrera es un machista y con su actitud va a empobrecer aún más si cabe a los manchegos. Estos son los piropos que ha dedicado José Luis Teruel al presidente de la comunidad para denunciar la próxima subida de la luz y para defender a su líder, María Dolores de Cospedal. ¿Cómo se puede criticar por parte de Barrera y por parte de los miembros de su gobierno y del Parlamento regional a una persona como María Dolores de Cospedal porque ostente el cargo de presidenta regional del Partido Popular y de secretaria general del Partido Popular a nivel nacional? ¿Cómo se puede criticar eso? Salvo que sea uno un machista recalcitrante, evidentemente. El PP acusa a Barrera de engañar a los empresarios cuando el pasado viernes lanzaba frases de apoyo para ellos pero en cambio no reciben ayuda de ningún tipo. Las resoluciones que regulan este tipo de subvenciones están publicadas en el diario oficial de Castilla-La Mancha el 22 de octubre del 2009, el 25 de noviembre del 2009 y otras el 27 de noviembre del 2009. Sin embargo, un año después no se ha publicado la convocatoria para que los empresarios de la región puedan solicitar este tipo de ayudas, este tipo de subvenciones. El Partido Popular acusa al Ejecutivo de no ayudar a que el tejido industrial de Albacete genere empleos porque no trata a todos los empresarios por el mismo rasero. Sí que hay otros empresarios de Castilla-La Mancha que sí que tienen el apoyo de José María Barreda empresarios para los que el presidente regional no tiene ningún inconveniente en crearles una empresa pública en 15 días. En 15 días contados les creó una empresa pública para dotarla con un aval de 140 millones de euros. Teruel exige que se abran las líneas de ayuda de manera inmediata porque la situación se está haciendo insostenible. Como fórmula para paliar los 209.600 parados que tenemos en la región según la encuesta de población activa del segundo trimestre del 2010 o ayudas que puedan evitar que continúe creciendo el número de empresas disueltas en Albacete y en Castilla-La Mancha o otro dato terrible como es que 13 autónomos al día cierren sus puertas en Albacete. Y es que desde el Partido Popular se piensa que el gobierno regional es un lastre para Castilla-La Mancha y que la huelga general ha llegado demasiado tarde.